Esto no es un lápiz, es reinventar la forma de escribir. Es el nuevo Samsung Galaxy Note 4. Bienvenidos al paraíso de los aparatitos electrónicos. Bienvenidos a tuexperto.com. Hoy vamos a tener un programa que lo flipas. Vamos a ver muchas cosas, por ejemplo, un coche que vuela. ¿Por ejemplo? ¿Vuela? Sí, un coche volador. También vamos a hablar de las teles delgadas, las teles de 2014, unas teles que vienen curvas. Y entrevistaremos a un famoso, pero no a uno cualquiera, a Forges, al rey del humor. Antonio Framos. Eso es. Uno que dibuja muy bien. Muy bien. Y también, ¿qué vamos a hacer? Un cara a cara. Para a cara. ¿Con quién? Cámara de fotos compacta. Sí. Cámara de fotos que tienes en tu móvil. ¿Quién ganará todo esto y mucho más aquí? En tuexperto.com. ¿Te imaginas conducir un coche flotante? Me refiero a un coche sin ruedas que nos lleve volando al trabajo. Bueno, pues así será el futuro según una estudiante china que se llama Wangya. Un futuro en el que los coches planarán por las calles como el descapotable de la Guerra de las Galaxias. El caso es que nuestra amiguita presentó este concepto de pelota voladora en un concurso de diseño organizado por Volkswagen. Y es una especie de coche fantástico que se moverá sin gasolina. Funcionará por levitación magnética. Pero eso que es lo que es, se preguntarán algunos. Pues muy fácil, es una tecnología que permite levantar grandes objetos usando unos electroimanes más potentes que la leche. Es verdad, suena un poco a chino, pero esto de la levitación magnética ya lleva un tiempo funcionando en el mundo real. Fijaos, desde el 2003 circula un tren flotante en Shanghái que va hasta el aeropuerto. Y el tren no corre, vuela. Apenas tarda 7 minutos en hacerse 30 kilómetros. Vamos, que sin darnos cuenta se pone a más de 430 kilómetros por hora. Bueno, pues igual que los chinos han puesto en marcha este pedazo de tren, nuestra amiga de ojos apretados propone construir un pequeño coche volador de dos placitas en forma de donut. Y como el coche será más listo que el hambre, pues lo podremos conducir con un joystick como un videojuego o simplemente le diremos a dónde vamos para que nos lleve. El coche nos entenderá, consultará su navegador y seguirá el camino más corto. Además, estará lleno de sensores para detectar semáforos, peatones y a los otros coches. Y si se nos cruza un obstáculo, el flotamóvil lo verá y frenará en seco. ¿A que suena chulo? Cada día de media los españoles pasamos cuatro horas delante de la tele. Una tele que hace 15 años era gorda como una casa. En el 2000 llegaron las teles planas, las delgaditas, las que se pegan en la pared como un cuadro. Y ahora, en 2014, llegan unas teles curvas, envolventes y muy listas. Las grandes novedades en el mundo de las televisiones para el 2014 son el televisor UHD curvo. El televisor curvo nos va a dar un gran paso hacia adelante en la industria de los televisores. Nos va a crear una imagen mucho más inmersiva, una sensación de meternos dentro de la imagen y es traer el cine en casa. Antes nos asustábamos con la idea de una tele grande porque ocupaba todo el salón. Ahora se pegan a la pared como un cuadro y apenas ocupan nada. Para que os hagáis una idea, la media de hace 10 años era de 32 pulgadas. Y ahora, en el 2014, está entre 40 y 46 y la cosa sigue creciendo. Este año 2014, los televisores serán cada vez de mayor tamaño y por eso la tecnología 4K, la tecnología que aporta cuatro veces más de definición, va a ser un pilar fundamental para poder disfrutar de la mejor calidad de imagen. Hasta ahora, lo máximo era la alta definición, el Full HD. Bueno, pues este año llega el 4K. El UHD es cuatro veces la resolución que tenemos actualmente, por lo cual vamos a tener mucho más detalle de lo que actualmente tenemos en casa. Y luego, Smart TV. Smart TV ya se afianza como una tendencia que haga a los consumidores y Samsung lo liderará con un panel nuevo que es el panel de juegos donde convertimos al televisor en el centro de entrenamiento familiar. Y os preguntaréis, ¿para qué sirve esto del Smart TV? Pues bien, con el mando le das un iconito y puedes hacer una videoconferencia con tu primo el de Australia, a otro y jugar a un videojuego, a otro y entrar en Internet. Incluso algunas, se aprenden nuestros gustos, nos recomiendan los programas que solemos ver o las películas. Algunas teles de este año también nos permiten pasar lo que estamos viendo en la tele al móvil o a la tableta. Incluso al revés, tenemos una película en la tableta y la pasamos a la gran tele del salón. Nos lo van a contar. Los televisores actuales nos dan la mejor imagen, el mejor sonido y sobre todo se comunican con nuestro smartphone o nuestro tablet para que podamos ver en la pantalla grande del televisor de nuestro salón las fotos, los vídeos o la música que tenemos en nuestro dispositivo móvil o viceversa. ¡Fijaos! ¡Fijaos qué tele he encontrado en esta tienda! ¡Uhú! Una tele de 85 pulgadas y además tiene todo eso que habéis contado. 4K, lo de la definición espléndida y maravillosa. Tiene Smart TV, tiene control por voz, hasta una camarita aquí para hacer videoconferencia. Es una tele tan fantástica que dicen por ahí que hasta un tal Cristiano Ronaldo se ha hecho con una de ellas. Aunque ahora que lo pienso no sé si era el Balón de Oro o era el Ronaldo este del póker. Pero bueno, uno de esos no ha podido evitar comprarse esta tele. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Hola David! ¡Hola Chema! ¡Es el platillo volante de los Pin y Pon! Esto es un avión teledirigido, aunque los expertos en aviación como yo lo llamamos cuadricóptero. ¿Por qué? Porque tiene cuatro hélices. Uno, dos, tres y cuatro. Y en realidad esto se llama AR-Drone y es de la marca francesa Parrot. Has dicho teledirigido. Teledirigido, sí. ¿Desde dónde lo manejas? Pues mira, desde aquí, desde el móvil lo estaba manejando. Ah, coqui. Puede ser un móvil o una tableta. Lo que tienes que hacer es meterle aquí una aplicación que buscas en la tienda de aplicaciones y además, atento al tema, porque resulta que tiene una bonita cámara aquí. ¿Saluda? ¡Hola! Y aquí puedes grabar vídeos, hacer fotos. No solo con esta, agárrate, que también tiene otra cámara aquí debajo. Ya veo, mucha cámara. Y todos esos vídeos y esas fotos te los manda directamente. Por eso he visto yo antes, cuando entraba, he visto el bicho este volando muy alto, a la altura de la ventana de la vecina del quinto justo. No, no, no. Justo. ¿Qué ventajas tiene, aparte de grabar a la vecina duchándose? Pues mira, que es un juguete que al final te lo pasas muy bien, manejándolo para arriba o para abajo. Y también que las fotos y los vídeos que grabas, pues son a vista de vuelo de pájaro o de eso que dicen, por lo cual son unas fotos y unos vídeos muy chulos. Y encima también tiene unos juegos que puedes manejar desde el móvil de realidad aumentada, de carreras, así que diversión asegurada. Está muy bien, pero tendrá algún inconveniente, digo yo. Todo tiene inconvenientes, no me digas que no. Se me ocurren dos. Uno de ellos es la batería, porque la batería en el modelo que más aguanta te dura 18 minutos. Vale. Vale, 18 minutos de diversión. ¿Qué han hecho? Han metido dos baterías en la caja para que así puedas cambiarla y tienes 36 minutos. Ay, ¿sabes? Eso hace un montón de cosas. Bueno, aparte del tema de la batería, luego el material del que está hecho, que es un material un poco frágil, así que no puedes hacer el bruto, que es lo que te gusta a ti hacer. Hay que tener cuidado porque luego si se rompe, pues las piezas de repuesto cuestan también su dinerillo. Sí, sí. Esto es de poliestileno expandido. Es más conocido en círculos científicos como corchopano. Para ya darte más información, esto cuesta 300 euros. ¿Y se lo recomiendas? Pues yo se lo recomiendo a los niños adultos, porque al final es un juguete para adultos un poquito caro, pero no deja de ser juguete. Y que les gusta también tener fotos y vídeos originales, que en eso no van a ver quién les gane. Originales. Ya lo habéis oído, AERREDRON 2.0 de Parrot, un sofisticado invento volador que puede dar mucho juego. Vamos a hablar de los cacharritos electrónicos que usamos cada día con un genio del humor gráfico en España, Antonio Fraguas, más conocido como Forges. Vamos para adentro. Hay una cosa muy importante en la tecnología. La tecnología vale para hacer lo que tú no puedes hacer. Pero si lo puedes hacer tú, hazlo tú, que eres mucho más listo. Yo creo que pertenezco a la última generación de gente que vamos a dibujar con papel, porque hay mucha gente que empieza a dibujar con tableta o simplemente con un aguaco normal y corriente en ordenador, que es la fórmula antigua. Y en cuanto a la lectura, ¿prefieres también formato papel y libros electrónicos? Es muy complicado llevar un tomo en el metro de 2,3,3. Sí, es que es muy difícil. Sin embargo, es muy cómodo llevar tu tableta para leer. Yo no soy una persona para nada, a pesar de mi edad, acomplejado por la tecnología. Hablando 50 años de matrimonio y 50 años del primer dibujo que publicaste en el diario Pueblo, creo que vas a hacer un libro muy especial. Pues nada, es un libro que es una especie como de autobiografía, pero a través de los dibujos. Es muy curioso porque vemos a través de ellos, y ahora los he visto todos, prácticamente, y la verdad es que hemos avanzado muchísimo, 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 digamos en el traje, ¿no? Por decirlo así, en la indumentaria. Pero por dentro no nos podemos hacer idea lo iguales que somos, lo poquito que hemos cambiado. Yo creo que el Bluetooth, estoy convencido que una madre muy mandona cogió a un gran científico de Silicon Valley y le dijo, tú no sales de casa hasta que no inventes un cacharro que quite los cables por el medio. La revolución tecnológica no va a ser una revolución, ¿eh? Para nada. Pero lo que sí que hace es cambiar comportamientos en las personas. Lo bueno que tiene, por ejemplo, pues yo que se tuite, es que al capullo se le ve de lejos. Este es un tonto o una tonta que no veas. Empieza el combate, cara a cara. A la derecha tenemos una cámara de fotos compacta. A la izquierda, un móvil con cámara. ¿Quién ganará este combate a muerte? La cámara de mi móvil tiene un zoom digital para acercarme de tres aumentos. Bueno, mi cámara compacta tiene un zoom digital que lo tienen todos y un zoom órtico de 16 aumentos que me permite hacer unas fotos de cerca, cerca, cerca. Vamos, es como un telescopio. Sí, aquí hay una cámara. Pero ¿sabes qué más cosas puedo hacer con esto? Puedo llamar, puedo mandar mensajes, puedo hacer vídeos, fotos, jugar a videojuegos, recibir los mensajes de WhatsApp, subir cosas en Facebook. ¿Quieres que siga? Mi cámara compacta pues graba vídeo, hace fotos y poco más. Sensor de imagen de mi cámara es pequeñito para que quepa bien todo dentro. En cambio, en mi cámara de fotos compacta lo que tengo es un sensor de imagen con píxeles grandes, o sea que salen las fotos buenísimas. Las fotos que hago con la cámara de mi móvil, después las puedo editar, retocar, aplicar filtros, efectos, subir a mi Facebook, mandárselos a mis amigos, todo eso puedo hacer. Yo hago fotos, grabo vídeos, le meto filtros, lo retoco un poquito, pero claro, solo con las Wi-Fi puedo compartir. La resolución de la cámara de mi móvil es de 41 megapíxeles, ha visto bien, 41 megapíxeles. Ya sé lo que me vas a decir, la mayoría de las cámaras hoy en día de móviles están entre los 10 y los 20 megapíxeles, pero mira qué casualidad que justo hoy he elegido una que tiene 4-1, 41. La mía, la cámara compacta, tiene 16 megapíxeles. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo habéis oído, si solo quieres guardar recuerdos, te vale con la cámara del móvil, pero si prefieres fotos buenas y a distancia, la cámara tradicional. ¿Te gustan los videojuegos? ¡Sí! ¡Pues mira lo que viene con la Wii, chavalote! ¡Hala! ¡Un pedazo de caballo como un malo! Y ahora le doy al fake y a por el malo. ¡Guau! ¡Esto es mejor que no te la interactiva en 3D! ¡Le voy a meter 7 malas en el culito! ¡Advertencia! ¡Este juego es para mayores de 37 años! ¡Puede provocar epilepsia y un dolor que te quedas! ¡Ah! ¡Y no se recomienda disparar! ¡Sobre todo en el culito! ¡Para ya, Pedro J! ¡Que estoy más enfadado que un orco en Disneylandia! ¡Anda, si es el bigote! ¡Oh! ¡El de la Gürtel! ¿Por qué corres tanto? ¡Súper malo! ¡Es que me está dando un apretón y me voy por las patas abajo! ¡Tiene papelillos! ¡Vera, el bigote! ¡Es que soy de Movistar y tengo una oferta que no puedes rechazar! ¡Gratis! ¡Tenemos fibra óptica y un caballo por 0 euros! ¡Y el bigote se ha comprado un morlaco y un móvil de 5 pulgadas con André y el caballo! Durante más de 20 años, estas cintas reinaban en el salón de nuestras casas. Servían para grabar unas 2 o 3 horas. Seguro que tenéis algún recuerdo de esto. Antes del videoclub online y de las descargas, mucho antes de que apareciera el DVD, el rey del vídeo casero era el VHS. Bastaba tener una de estas cintas para grabar programas, series o cualquier película que te echaran por la tele. El VHS nació en 1976 de la mano de la firma japonesa JVC. Usábamos cintas VHS para todo. Para grabar películas y programas de la tele, incluso para guardar nuestros vídeos caseros. En 1998 estaba en 11 millones de hogares españoles. Casi todos teníamos un vídeo junto a la tele. Y durante más de 20 años ha sido la referencia. Todo esto ocurrió hasta que llegó el DVD en 1996. Pero esa es otra historia que os contaremos otro día. Estaba en guerra con Beta, ¿no? U-V-A-H Pero eso es prehistoria, no me acuerdo ya. Es... Un poquito porque yo no lo he usado casi, o sea que habéis cogido una clienta muy mala. Las películas de primera comunión, cuando me grababan a mí en la fiesta... De pequeño la que me flipaba era Terminator 2. Todo lo que pasa es que se deterioraban demasiado. Cuando se te atascaba la cinta también, que te tocaba ahí pelearte un poco con el vídeo, tenía esas cosas buenas, la verdad. Ajá, ten se flukte, oboete nadie, ¿no? Cuando grababan estas cintas los caballeros del Zodiaco y luego me los veía una y otra vez en casa. El autobús, el autobús que se nos va guapo. Os voy a dar dos datos. El primero, cada español de media consume 144 litros de agua al día. ¿Has dicho 144? Sí, es que además de beber algunos nos duchamos de vez en cuando. Segundo dato, los grifos no son mágicos. Y es que detrás de cada grifo hay tuberías, pantanos, hay de todo y una red computerizada que nos permite llevar el agua a cada casa. Para entender todo esto estamos aquí en el canal de Isabel Segunda de Madrid. ¡Mira lo que hay dentro! Llevar el agua a todos los grifos de España no es fácil. Solo en la Comunidad de Madrid hacen falta 14 pedazos de embalses. Para hacernos una idea, con todo ese agua podemos llenar 700 estadios de fútbol hasta arriba. Pero hay más. En Madrid, el canal de Isabel Segunda también recoge el agua subterránea y el de la lluvia. La limpia en unas estaciones de tratamiento gigantes y la vigila desde laboratorios y centros automáticos. Fijaos, de media hacen un análisis del agua cada 5 segundos. Está claro, para que los grifos funcionen hace falta mucha tecnología y también muchos tubos, canales y canalillos. Solo en Madrid hay más de 17.000 kilómetros de tuberías. Al final, todo este lío del agua se vigila desde el supercentro de control. Un centro que es como el puente de una nave espacial. Una sala llena de ordenadores y de pantallas de plasma. Y allí hacen de todo. Analizan el agua, resuelven averías. Una sala llena de cerebritos que, de repente, abren la llave de paso de un embalse o cierran un pozo. Como dijo Albersen, sin agua no hay vida. Y añadió Patirrin. Y tampoco concurso de camisetas mojadas. Pues aquí estamos de nuevo en el laboratorio del profesor Bacterio para que David nos dé las tres pistas de la semana. Los tres inventos, los tres descubrimientos de David. El primero es la aplicación para móvil o tableta que se llama Flamenco Machine. Aplicación para móvil o tableta. Flamenco Machine. Machine. En el idioma flamenco es Machine. ¿En qué consiste esta aplicación? En que juegas a ser como un productor, a componerte tu propia canción de flamenco. Y tienes cinco pistas para hacer variaciones. Tienes una pista para la guitarra flamenca, otra para el cajón, otra para el cante, la cuarta es de las palmas y la quinta de efectos sonoros. Combinas cada una, tacatá, tacatá, pa' aquí, pa' allá, pa' arriba, pa' abajo. Vas cambiando y al final te haces una composición. Una canción flamenca. Le das después al play y vamos a escuchar a ver cómo suena, por ejemplo, esta que me he hecho esta mañana. Vamos allá. ¡Olé! ¡Olé ya, maestro! Bueno, pues para Android, para iPad, para iPhone... Para todo. Gratis. Flamenco Machine. Vale. Siguiente descubrimiento, un truco para capturar la pantalla que tenemos en el móvil en ese momento. Para un móvil Android, ¿vale? Android. Os voy a explicar muy sencillito. Tienes que pulsar a la vez el botón de encendido y apagado. Encendido. Y el botón de bajar el volumen. Lo voy a hacer en el mismo. Los dos botones a la vez, en simultáneo y ¡tac! ¡Tum! Te hace la captura de pantalla de lo que esté en ese momento en el móvil. Luego ya la puedes guardar, enviar, compartir, lo que sea. Sí, señor. ¿Vale? Y por último, el gadget que nos vas a recomendar esta semana. Con permiso. ¡Ah, qué calentillo! ¡Aquí está! ¡Pum! ¡Yo, que extraño pilongo! ¡Mira qué pedazo de gadget! ¡Pum! Es un monitor de ordenador, pero no uno cualquiera. ¿Por qué? Porque son 28 pulgadas. Que se ve muy bien, que es muy grande. Y la definición, la calidad de la imagen es 4K. 4K, eso son 4.000 millones de puntitos. Ni los cuentes. Y además es basculante, tiene un diseño estupendo. ¡Otra, que lo voy a guardar! Sí, que luego se estropea. Tiene todo tipo de conexiones, HDMI para conectarle un vídeo, para ordenador, para todo. Philips Ultra Clear, es como se llama este monitor, ¿vale? 600 euros. 4K. Y sobre todo, con esas pulgadas, 28 pulgadas, que te permiten trabajar a tu tiplín. A tu tiplín. Bueno. ¿Vale? Pues ya está, entonces ya lo hemos visto. ¡Listo! Hemos visto una aplicación para hacer música de flamenco, flamenco machín. Otro truquito para descubrir. Captura de pantalla K. Y luego el monitor súper grande, 4K, de Philips. Adiós.